¿Quieres Robux gratis? Pues está de suerte. El día 1 de agosto de mi cumpleaños. Si te suscribes al canal y llegamos a 100.000 suscriptores antes del día de mi cumpleaños, regalaré 50 tarjetas de 400 Robux cada una a lo largo del 2022. Y si no llegamos, te pondré muy triste. Venga, suscríbete que es todo gratis. Que te suscribas te he dicho. Que para chavales, estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Estamos de nuevo, chicos, en Defenders The Pod. Y estamos aquí, chavales, porque tenemos códigete nuevo. Bueno, han salido un montón de códigos, así que yo estoy aquí para traeroslo, ¿ok? Oye, un regalito, un regalito. Reclamo, reclamo. Hombre, y Bidu, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo me lo llevas? Voy a decir los códiguetes, ¿eh? Vamos a ello. Buenas. Vamos a ver lo que tiene este hombre y ahora os digo los códigos, ¿eh? Madre mía la que tiene aquí montada, que tiene aquí lia. El colega. Hostia. Este tío es agresivo, ¿eh? Madre mía la que tiene aquí lia. Bueno, chavales, vamos a darle, ¿no? ¿Qué pasó? Vamos a darle aquí a nuestras ruedecitas favoritas. Y aquí, chavales, tenemos que poner los códigos del juego, ¿vale? El primero de todos es este. Cencel. ¿Lo tenéis, chavales? Pues venga, vamos a cajearlo. Toma ya, ficha de intercambio. Mira, podemos hacer, puedo hacer trade, ¿no? ¿Lo puedo hacer trade? El siguiente código es este. New, new, new. Vale, tres veces new. Vamos a ver qué me da este código. Una caja básica. ¡Bum! Perfecto, perfecto. A ver qué me toca más, chicos. Token. Interrogación. Vale, que también nos va a dar cositas, chicos. Vamos a darle. Toma ya otra ficha de intercambio. Estupendo. Continuamos en la serie de códigos con este. Easter 2022. A ver qué nos da este código, chicos. Este código se ha puesto todo colorado. Ese código no lo pongáis, chavales, que está caducado. El siguiente código es este. That's Will. ¿Lo tenéis ya? Pues venga, vamos a cajearlo. Otra ficha de intercambio. Y vamos, chicos, a por el último código que ha salido, que es este. T-A-H-C-L-A-B-O-L-O-G. Acaba de un G, ¿vale? Codigazo fácil, fácil de aprenderse. Codigazo. Venga, vamos a cajearlo. Toma ya. Toma ya, chato que... Uy, este toque no sé de qué va. Chato que, chavales. Miedito, miedito. Coño, unas cajas. Sí. Dale pasta, dale pasta. Uy, uy. Casi. Otra cajita Dámela, dámela Toma ya, me he dado más tuqui Bueno chavales, aquí en mi humilde morada Me despido de vosotros Si queréis más cómico de este juego, echadle un vistacillo a ese vídeo de ahí Espero que os haya gustado este vídeo Suscribiros, activad la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!